Hola que tal, soy Lalo Michu y en esta ocasión les voy a hablar brevemente de la adaptación de Netflix de Death Note. Esta película está dirigida por Adam Wingard y este señor ha dirigido La Bruja de Blade 3, Cacería Macabra y como protagonistas en esta ocasión tenemos a Nat Wolf, el cual interpreta a Light Turner, en esta ocasión es Turner no Yagami. También tenemos a Sarah Margaret, en el papel de Mia lo que fue haciendo Misa Mane, Kate Stenfield como L y en el papel de Shinigami Ryuk está William Dafoe. Si ustedes no están familiarizados con la historia, se trata de una libreta que cae a manos de Light. En esta libreta puedes anotar el nombre de una persona mientras tienes la imagen de ella en tu cabeza y esta persona va a morir. Entonces este personaje al tener este poder en sus manos empieza a hacer justicia desde su punto de vista, empieza a eliminar a muchos criminales y la policía no es capaz de averiguar quién está detrás de todo esto. Así es que aquí es donde interviene el personaje de L, el cual es uno de los mejores detectives del mundo y es aquí donde va a empezar el choque de intelectos. Por una parte Kira, que es como se le denomina a Light, el portador de esta libreta, él va a seguir haciendo justicia por su mano sin que se den cuenta y por otra parte él va a tratar de atraparlo. A grandes rasgos esta es la historia de Death Note y bueno, primero que nada yo quiero aclarar que apenas fue este año cuando le entré a ver el anime, esos 37 capítulos que estuvieron muy buenos, así es que estoy familiarizado con la historia, con los personajes y bueno, desde que se anunció que Netflix iba a adaptar esta historia realmente tenía una buena expectativa hacia este proyecto ya que Netflix nos ha entregado productos de calidad pero cuando se anunció el elenco y empezamos a ver los primeros avances sinceramente me hizo dudar mucho y desde ese momento pues ya no estaba tan entusiasmado con esta película. Primero vamos a hablar de la película sin hacer comparaciones con el anime. Si vemos esta película y no tenemos ningún tipo de acercamiento con Death Note sería algo así como una película de adolescentes con un poquito de gore. Pero añadiendo a esto la Death Note, lo malo de la película es que quiere abarcar tanto que a final de cuentas pues se siente muy saturado, no sabemos bien qué está pasando y muy probablemente se queden con muchas dudas. Qué feo decir eso pero me uno a los comentarios de que pareciera una mala película de destino final y eso ya es mucho que decir. Lo único que se rescataría es la clasificación C porque si nos muestran las muertes explícitas y en cuanto al ritmo y la edición está bien manejado y quizás eso le sirva a las personas que simplemente busquen en una película algo de entretenimiento que pasen unas cuantas horas y ya. Pero el problema viene cuando sabemos que esto está basado en un manga que tiene un buen anime y que ya se han hecho adaptaciones que son más fieles al material original. Entonces según las palabras del director pues él quiso hacer algo diferente pero pues si vas a hacer algo diferente simplemente no uses el nombre de Death Note no piensen hacer una franquicia con esto, colgarse de esa fama. Si a final de cuentas van a entregar algo como esto. De verdad que le di una oportunidad a esta película. Yo la vi ya el viernes en la noche, se estornó el viernes por la mañana y pues ya el Facebook estaba invadido de memes, de malos comentarios, de gente que decía que solo había aguantado los primeros 20 minutos, que no lo terminaron de ver, etcétera, etcétera. Una vez sabiendo esto pues ya te predispones un poco, ¿no? Esperas ver algo malo. Pero como les digo de verdad en el fondo, muy en el fondo esperaba que no estuviera tan mala. Y pues si aguanté más de la mitad de la película pese a todas las incongruencias y las malas actuaciones y todas las diferencias que había. Pero así fue en el tercer acto, en la parte final, cuando así de plano no pude más. Y pues comprobé que esto es un espectáculo de caca pura, como dijera el buen Juan Carlos Bodoque. Pero a ver, veamos por qué es que esto no funciona. No necesariamente tenía que ser una calca. En el 2006 hubo una primera adaptación live action de esta historia. En esa ocasión fue necesario hacer dos películas para contar un poco más a detalle todo esto y darle mayor desarrollo a los personajes. Juntando las dos películas estamos hablando de 4 horas 20 minutos más o menos. Esta película de Netflix dura 1 hora 40. No sé, mejor hubieran hecho serie o una trilogía pues más sólida. Pero esto es que nos entregaron de verdad que no, no debieron de hacerlo. En esta película de 2006 se toman también varias libertades. Inclusive crearon un personaje específicamente para esa película. Estoy hablando de Shiori. Y ese personaje pues se embona, está bien ahí, no se siente sobrado. Tiene una justificación. Es como el primer interés amoroso de Life. Esa película tiene elementos más fieles al material original. Y eso se aprecia. Y ahí no importa que las muertes solo fueran ataques cardíacos. Inclusive que los Shinigamis estuvieran esta animación súper barata. Yo prefería eso. Verlos volar, estar ahí flotando. Tener más diálogos, más minutos en pantalla con los demás personajes. Con decirles que en esta adaptación de 2016 respetaron esta escena épica de las papas. Puedes díganme si esto no es amor por respetar el material original. Mejor háganse un favor y si no han visto esa adaptación y quieren borrar esta basofia. Busquen la vallana ver esa. Lo que sí, la segunda parte se me hizo muy muy larga. Cambian un poquito el final. Pero se agradece ese esfuerzo, ese respeto que tienen hacia Death Note y no estas cosas. Bueno, ya me estoy desviando mucho y creo que esto ya es terreno de spoilers. Así es que, pues sí, no me gustó y punto. Si ustedes no saben más de la historia o si no la han visto y quieren comprobarlo por ustedes mismos. Pues bye. Eso será todo por esta ocasión. Y bueno, ahora sí ya spoilers. En primera, pésima elección del cast. Y no lo digo por LL Nigga, sino por Light. ¿Qué onda con NatVolv? Todas sus películas. Bueno, al menos las últimas dos que he visto de él. La que sale con cara de Levine y la... No sé cuál es el hecho. En primera, este cuate está muy lejos de tener la personalidad que este personaje requiere. ¿Por qué lo tenían que hacer así de marica y de débil? Esos grititos, qué onda. Por otra parte, él no andaba divulgando que era poseedor de la Death Note. Solo por ligarse a esta porrista en esta ocasión. Y más que hacer a Kira como alguien temible, pues al final de cuentas era como una especie de pasatiempo de esos noviecitos. Y casi, casi para que ella terminara siendo la poseedora de esto, pues... Ay, no. No puede ser. También lo que no me gustó es que solo tuviera como familiar a su padre. Siento que aquí sí es importante tener como al papá, a la mamá y la hermana. Ya que se pierde esa sensación de misterio que este personaje representa. Y aquí solo nos dan un niño berrinchudo. Aunque sí, es un poco berrinchudo, pero pues es más tenaz. Hubo de verdad muy pocas partes que yo sintiera que estuviera viendo a Death Note, así como de... ¿Qué? Aunque el Shinigami estuviera ahí y toda esta onda, pero pues no. Nunca me sentí atrapado como fue cuando sí tuve ese primer acercamiento con esta historia. Esta chica pues sí se me hizo guapetona, coqueta. Pero al final de cuentas, este giro que le dan, que ella quiere tener el poder de esta libreta, pues simplemente no lo va. Faltó esa misa madre capaz de hacer lo que sea por Kira. Ah, perdón. Estoy sufriendo mucho con esta. La participación de Wilhelm Dafoe, pues estuvo bien. No sé ustedes si fueron los que lograron quedarse a ver hasta los créditos. Él solo hizo como la parte de la cara, ¿no? Porque el aspecto del cuerpo era otra persona, o no sé si ya era muy noche o no le puse atención. Pero creo que fue así. Y esa parte pues está bien, su voz, su risa, todo está cool. Pero ¿por qué lo ocultaron tanto? ¿Por qué salía siempre como entre las sombras? Si esto era lo más rescatable de la película, pues debieron de darle más minutos en pantalla. Deberon de darle más interacción con Like. Y pues el diseño estuvo bien, esta especie de Wotarga CGI. Pero les digo, no me importaba verla con esa animación barata. Pero que se respetara la esencia de Il. Aquí lo hicieron como un ente más demoníaco, pero no sé. Y llegamos a la parte de L. Que curiosamente fue lo que yo más rescataría de esta película. Pero la primera mitad, ya esta cuestión de cuando matan a Watari. Pues simplemente era como absurdo. Ve la L dejándose llevar por los impulsos. Pues no, no van. Está padre que hiciera los movimientos, cómo se sienta. Pero para mí era esencial ver cómo agarraba las cosas así. No sé, es lo que me arrolla de él. Pero no se vio. Aunque pues sí es el personaje, siento yo, que tiene como más motivos, por así decirlo. Quiere demostrar de alguna manera que es superior a Kira, que él lo va a detener. Pero esa cuestión de que le matan al papá, por así decirlo. Y que se volviera loco, pues sí, ya era otra onda. Inclusive su pistolita era como The Men in Black. Entonces... Ah, y también se me olvidaba hablar del papá. Pues este personaje también es muy importante en la historia. Él siempre está como en el debate de que inculpan a su hijo, pero quiere proteger. Hace todo también por estar con su familia. Aquí simplemente es como el papá regañón y así como de... Ah, sí, mataron a mi esposa y... Ah, ya está muerto el asesino. Está cool. Eso no tiene que ser así. Pero bueno, no quiero que este video sea más extenso de lo que ya fue. Tienes pocas palabras, no pierdan su tiempo viendo esta película. Solamente, como les digo, si van a estar haciendo otra actividad. Algo que no requiera toda su total atención. Está bien, puede ser una opción. Pero si ustedes son fervientes seguidores de esta historia. Son unos fanáticos de Kira. Pues no la vean. Porque si no van a terminar haciendo muchos corajes. Así es que mejor vean la adaptación de 2006. Las otras no tuve la oportunidad de verla. Pero me dejó un buen sabor de boca. Al menos la primera. Como les digo, la segunda se me hizo un poquito aburrida. Pero sí, mejor vean esa. Yo pensaba que la adaptación de La Torre Obscura iba a ser como de las más criticadas este verano. Pero sí, Netflix y Death Note se llevan el premio a la peor adaptación en este 2017. Aún faltan unos meses para que acabe el año. Pero sí, va a ser así. Ya me desahogué. Ya me siento más tranquilo. Ya lo dejé pasar. Y acabo de ver el final de Game of Thrones. Y pues me quedo con esas imágenes. Ya borré las otras. Y nada. Bueno, pues gracias por ver el video. Por favor aquí déjenme su hate. Díganme qué les pareció. Ah, no es necesario calificar esa película o así. Le daría .05. Solo por las muertes. Y por esta cuestión cinematográfica. De que algunas tomas no eran así completamente. Sino que eran como, no sé, un plano más este... Hay un nombre en cine para eso. Pero no lo recuerdo ahorita. Qué pena. En fin. Y no olviden suscribirse a este canal. Dale like a la página de Facebook. Seguirnos en Turnbull. Y escuchar el programa de Quimera que se transmite a través de Ink Radio los lunes a las 8 de la noche. Aquí abajo les voy a dejar los links a estas redes. Y a mí me encuentran en las redes sociales como Lalomissu. Bye. Bye.